Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono de la marca Oppo. Quiero decirte que este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos. Este proceso dejará tu teléfono limpio como no hay como toda la información contenida en tu teléfono se va a borrar. Además te quiero decir que después del proceso vas a ocupar tu correo o tu cuenta de Google. Este método o proceso lo puedes hacer en cualquier modelo de la marca Oppo, te va a funcionar. Recuerden que esto sirve para darle mantenimiento. Asimismo si tu teléfono no inicia, tiene una falla en el sistema, no abre aplicaciones o está bloqueado, etc. Haz este proceso para restaurarlo. El teléfono debe estar apagado. Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón cuando aparezca este menú. Aquí con botón de bajar volumen vas a seleccionar tu idioma de tu preferencia, en mi caso inglés, y presionamos botón de encendido. En este punto, gente, vamos a desplazar con botón de bajar volumen hasta la opción que se llama WIPI Data. WIPI Data. Y presionamos botón de encendido. Aquí en WIPI Data, estando seleccionada, vamos a presionar botón de encendido. Aquí les va a aparecer un código. Este código lo vamos a tener que escribir aquí en el teclado. Tú vas a poner el que te aparezca a ti. Y le damos en crear o en format, como te aparezca. Y comenzará el reseteo o formato del teléfono. Listo, gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Nos aparece este menú. Para salir de aquí, pues le damos a Reboot para reiniciar el teléfono o Power Off. Yo en mi caso pues lo voy a apagar para seguirles explicando más rápido. En su caso, su teléfono se les va a apagar y vuelve a iniciar. Y puede demorarles hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente de configuración inicial. Allí se van a conectar a Internet. Y enseguida le van a poner su correo o su cuenta de Google que le hayan vinculado a su teléfono. Si olvidaron su correo, si olvidaron su cuenta de Google, no se preocupen. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Se los puedo compartir y vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olviden suscribirse al canal.